Conviértase en filántropo. Coleccione estampillas. No, señor, es otro. Todo lo que usted debe saber para coleccionar estampillas. Eso es la filatelia para la audiencia estampilla. Ah, lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. No, la filatropía es otra. ¿Qué acabo de decir? La filatropía es ayudar a que coleccione estampillas. Llámele filatelia, ¿está contento? Coleccione estampillas. Coleccionando estampillas, mejoramos nuestro espíritu. Sí, y hacemos de este mundo un mundo mejor. Sí. ¿Por qué? ¿En qué sentido lo dice? No, no lo sé. Bueno. Es lo que oí decir por ahí. Uno mejora mucho coleccionando estampillas. Se siguen haciendo estampillas porque ya no tienen ninguna utilidad la estampilla. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Y no, los correos, obvio que... Encomiendas, lo mandás vos. Sí, pero le ponen un sello, un sticker, un código de barras. Sí, un código de estampillas, pero bueno. Un código de barras, pero... Arras bravas. No, en realidad no. Por eso es más meritorio coleccionarlas porque hay cada vez menos. Sí, hay menos o se hacen por... ¿Usted colecciona? ¿Usted colecciona? Desde... Empecé ayer. Ah, bueno. Así que tengo pocas. ¿Cuántas estampillas se necesitan para llenar el álbum, por ejemplo? No hay una... ¿Cómo no hay un álbum? ¿Le dan una pelota de fútbol o una muñeca? Claro. ¿Le regalan una bicicleta o una pelota de fútbol? No, no se suena nunca. No, no se suena nunca. No, no se tiene que llenar. ¿Cuántas estampillas son? Como 300. Muchísimas más, señor. ¿Cuál es la difícil? Depende qué colecciona usted. Por ejemplo, ¿se colecciona estampillas de...? Estampillas, sí. No, pero puede coleccionar... Depende de Polonia. ¿De Polonia? Sí. Las hace a Deán Suárez. Polska. Bueno, todas esas que dicen Polska. ¿He visto que las estampillas extranjeras son un desastre? Están todas mal escritas. Posta arrumada. No, dice, por ejemplo, Bélgique. Sí. Está mal escrita. Señor. No saben ni escribir el nombre de su propio país, señor. De algunas... La gran ignorancia que hay en Europa. Como los suecos... Yo ya dije. Eso es una grosería. Sí. Bueno, usted colecciona... O puede coleccionar transversalmente. ¿Cómo transversalmente? Las pega todas en una de la otra. Por ejemplo, colecciona estampillas donde haya tortugas. Ah, casi ninguna. Yo no tengo ninguna con tortugas. Tiene que buscar. Tengo mayormente con próceres, con... Ah, y de próceres son más fáciles las de próceres. Son las fáciles. O las de eventos libertarios, no sé, batallas. Sí, sí. Y que las hacen los que las ganaron, ¿no? Porque sí. Claro, sí, sí. Conmemoración del desastre del Ciprecipe. Me saqué guay aquí hoy. Qué feo. Sí. Bueno, eh... ¿Qué más? Usted puede hacer el colegio de eso. De los dos días hubo algunas conmemoraciones. Sí, señor. Que si no son de Ciprecipe andan por ahí. Bueno. Eh... Usted sabe... ¿Usted cómo toca la estampilla? ¿Cómo cómo la toca? Ojo que el coleccionista... ¿Qué? Nunca por atrás. Muy meticuloso. Claro. ¿Qué me quiere decir? Con el sello postal. Agarro con la mano, le paso la lengua y las pego en el álbum. No, señor. No es así. ¿Qué hago con una estampilla? Usted lo empieza al dedo de uno. Empiezo, mirá. Tengo 19 estampillas. Pero... Pegadas en un álbum. ¿Y qué constituye? ¿Una serie de algo o no? Sí, una serie de estampillas. No, señor. La fui pegando y así. Una serie temática, digo. No, sí, temática. Son estampillas. Todas son estampillas, el correo. Pero eso no tiene ningún valor. No, y bueno, ¿cómo puede ser? Cosas temáticas, ¿qué pueden ser? Por ejemplo, de un país... Sí. ...o de comestibles. Ay, qué lindo. Todas cosas que se comen, estampillas con... Es raro. Con choclo. Baniacauda. Claro, pan. Sí, pero después se empieza también a... Tractores. Hay cosas que se comen en un lugar y no se comen en otro. Sí, claro. Y claro. Entonces, usted junta las que se come usted... Ah, sí. No juega más. O las que se comen de enfrente. O las que se comen todos. Y así. Sí, y así, y así. Entonces, usted no sabe que... No sé, yo por ahora tengo muy pocas estampillas. Me han dicho que estampillas muy valiosas, que pueden valer 100, 200 pesos. Yo no me la creo esa, ¿no? Con un cachito papel así, roñoso. Hay otras más valiosas, las que son ediciones limitadas, que se han hecho. Ah, sí. Con dificultad. O que tienen un sello entero, obvio. ¿Qué otras cosas se puede coleccionar? Porque ya me estoy arrepintiendo de coleccionar. Pero, mire, el coleccionista... Pero, mire, el coleccionista... Yo coleccioné monedas en el verano. Tengo de 25. Sí, yo tengo monedas para... Sí, para el coleccionista. Para pagar, claro. Para el juego. No, señor, hay gente que colecciona billetes, monedas... Sí, se llaman... Históricos, sí. De otras épocas, de otros países. O sea, que no sirvan. Pero, el coleccionista... ¿Dónde las pega, las monedas? No, no las pega, señor. Hay un... ¿Qué las tiene adentro un tacho? Y claro, como yo... Buenas tardes, soy nomismático. Trolón, tronón, y agarra... Y agita el tiesto. En el cajón de los cubiertos. Sí, este suena, mire. Mire, todas las monedas... Tiene muchísimas. Son de bajas denominaciones. Ah, sí, sí. A ver, muéstrame uno. Mirá. Mire. Una moneda de... Hay algunas especiales. Sí. Ya estaba viendo esto. Es una ficha para el tiragol. Sí. Una ficha para el metegol. El costel sirve para considerar si uno colecciona monedas. No, señor. ¿Vale coleccionarlo? No, tiene que tener algún valor oro. ¿Valor oro? Valor oro. Valor oro. No me provoque. Sí, no, no, no. Pero hay como una especie de álbum de monedas que es un monedario. ¿Cómo dijo? Un monedero. Claro. Es una tarjeta. Mi abuela decía, alcanzame el monedero, no el monedario. Alcanzame el monedario. Y mi abuelo era numismático sin saberlo. Tenía monedas metidas en un tacho. Cuando se enteró que era numismático, se puso tan contento como aquel personaje de Molière cuando se enteró de que escribía en prosa. Escúchame, ¿y el gaucho viene a ser un numismático? No, de que hablaba en prosa. De que hablaba en prosa. De que hablaba en prosa. ¿El gaucho viene a ser un numismático a Val d'Aleto? ¿Numismáticos no son esos anteojos que sirven para ver la carrera? Sí. No, son los prismáticos, eso. No, no tiene nada que ver con esto que está pasando. Bueno, más o menos. Son más o menos lo mismo. Y no se coleccionan. El arrastra, por ejemplo, ¿vieron? Ah, sí. El gaucho es numismático. Numismático que es cincionista, es claro. El numismático sabe de los valores de cada moneda. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo también, mi abuelo también sabía los valores de cada moneda. Si te lo dice ahí. Que era estúpido, se dice ahí, 50 centavos. Listo. Sí. No, no, no. No, yo al señor le pongo... Tengo que hacer una indagación arqueológica para ver... Le pongo aquí sobre la mesa, un rublo... ¿Un qué? ¿Un rublo? ¿De dónde lo sacó? Ay, qué simpático, mire. Un rublo del año 1935. Un cópico. Mire, mire qué época. ¿Y cuánto vale? Un rublo. No, señor. Ahí dice, ahí dice. Un rublo. Un rublo. Vale muchísimo más que... Además el rublo no lo puede medir ya porque no existe más el rublo. Y entonces no vale nada. Usted no puede ir en Rusia. Va a Rusia a ver si déme una semana con Marisa. Tengo un rublo en 1935. Tengo un rublo aquí que pago yo. En mi plata no vale. Igual cuidado porque el coleccionista, no sé usted qué tipo de coleccionista es. De lo peor. Bueno. Soy un coleccionista efímero. Yo en los dos primeros días estoy entusiasmado. El tercer día estoy podrido. Sí. Como los noviazgos. Esto es bienvenido. Bueno, pero ¿cómo es su relación con la exhibición? Usted es demostrar... Muy buena, muy buena. A mí me gusta mucho salir por las noches. Sí, con un abrigo. Con un perramus. No, señor. Le estoy diciendo si es demostrar su colección o más bien la disfruta en soledad. La miro yo solo a la noche. ¿La miro solo? Agarro, disparamos todas las monedas arriba de la cama y las miro. Pues las junto, las meto otra vez en todo el tacho y me duermo la más tarde. Como los tipos de colección en cuadros famosos. ¿Vio que los ponen una pieza? Lo que pasa es que como veo que el placer no es tanto, ya me da no sé qué. No es lo que decían esto. No estoy obsesionado. No, se tiene que obsesionar. Tiene que poner la serie, es decir, con la que falta. Obsesionarse con la que le falta. La compañía. Eso lo conozco. Bueno. Bueno, posee un gran coleccionista. La falta moneda. Y entonces sale a buscar la que falta. Ahora, cuando la completa... Chao. Se siente un vacío adentro. Y se siente... Adentro de nosotros. Todo lo que hay adentro de nosotros que decíamos... Antes en el primer bloque. Sí. Bueno, no. Primero siente un regocijo, pero dura... El regocijo. El regocijo de... No me gustan las monedas tampoco. ¿Qué más se puede coleccionar? Por ejemplo, todas las colecciones son iguales. Los que colecciones... No, no, no. Es todo igual. Hay gente que colecciona cosas más piolas, me parece a mí. No, las chapitas de... Sopita de botellas. Sopita de botellas. Chapita de cerveza. A mí, mi vieja, me tiró una colección que podía valer millones ahora. Y la tiró. Qué desamorada. Vio que ese momento... ¿Qué conoció mi madre? Yo la conocí a doña Adelfa. Y pude comprar... ¿Sabés qué le hacía? Me la dio adorio, la chapita. Le tiraba todas las colecciones que le tenía... Me la tiraba a la basura. Le tiraba las chapitas a la calle para que pasaran los colecciones... Claro, de la salida. Y yo iba con las uñas a tratar de recobrarla. Pobre niño. Caja de fósforo. Caja de fósforo. Pero hay tanta variedad. Eso porque te pueden sacar de un apuro. ¿Sí? La caja de fósforo. Por ahí dice, ay, no tengo fuego. No, no se usa. Dice usted. Momento. ¿Cómo no se usa? Y trae el tarro de moneda. No, señor. La colección de caja de fósforo. Me equivoqué. No se usa lo de la colección, no se usa. Ah, ¿cómo no se usa? Así como... Con las monedas no compra. Tiene una colección de botellas de agua y está en el... Sí, es cierto. Y nadie tiene... No. No lo usa. Son de colección esta, no se puede. Son de... Colección es lo que no se usa, digamos. Se me ocurren varias cosas. Sí, el coleccionista no usa su colección. A menos que la colección usada, que debe ser otro tipo de coleccionista, que colecciona cosas usadas. También hay, ¿eh? Y, por ejemplo, coleccionar cosas que no se puedan guardar. Por ejemplo, yo colecciono... No quiero decir ninguna barbaridad, pero... Recuerdos, por ejemplo. No, por eso... No, cosas absurdas no. Ya entró en el plano metafórico. Yo otra vez. Cuando alguien entra en el plano metafórico, ya la conversación se degrada completamente. El coleccionista junta cosas concretas. Sí, como una tarpita de cerveza, por ejemplo. O huesos. Y que pueda mostrar que le ocupe lugar, porque tiene una relación totalmente analógica, anatómica. Atómica. 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 Se relaciona con los átomos de la sustancia. Bueno, búsqueme otra cosa. Ya veros no se pueden colgar. Ya veros se pueden colgar. Pero es que osos de peluche. Qué lindo. Peluches en general. Imagínese, entra una mina a su casa y dice, este es mi cuarto, amor mío. Esto es una repisa con osos de peluche. Qué lindo es. Se mete la mano en el bolsillo y le dice, ¿te gusta mi colección de osos de peluche? Y dice usted, mientras la mina se está ganando la puerta. Sí. ¿Y cómo los colecciona? ¿Por tamaño, por color, por...? Los coleccionan... No, por unidad. No, pero... El osos de peluche al lado de otro y al cuarto ya es una colección. Pero ninguno tiene que ser igual al otro. ¿Por qué no? No, si no, no es una colección. ¿Cómo que no? Ningún osos, ningún peluche es igual a otro, papá. No, papá, no hay dos osos de peluche. Sí. Ay. Son como las impresiones digitales que también se pueden coleccionar por eso. Es mucho más fácil usar impresiones digitales que osos de peluche en el documento, imagínese. No, mire, la industria del osos de peluche le puede hacer osos de peluche en serie, todos iguales, serio. Y eso no vale en una colección que tenga dos cosas iguales, usted. No, no. Lo que es igual es repetido. ¿En serio? Es moneda de cambio con otra colección. No, igual estaba cansado. En los osos de peluche... Ya se cansó también. ¿Sabes qué? Provocaban el rechazo de las mujeres que venían a mi cuarto. Y sí. Todos decían, ay, soy alérgica al osos de peluche. Camisetas de fútbol, sí. Hay gente que coleccionan. Hay gente que coleccionan. Los jugadores de fútbol. Sí, jugadores de fútbol que cambian de cuadro cada semana. Prendas en general. Las prendas son una linda cosa. Las prendas sirven genéricamente, ¿no? No, pero si no son recuerdos de lugares. Tiene muchas... ¿Las estampillas son recuerdos de lugares? No, no. No, son recuerdos de cartas. Claro. No, no, no son recuerdos de nada. Ah, bueno, entonces no las coleccione más. Bueno, pero usted va y la compra del coleccionista que... Se compra no vale. Y sí, no. También coleccionar cosas que se compren, no. ¿Y cómo las obtiene? Cuando trae muchas. Apanándosela, ponele. Por ejemplo, coleccionar cenicero de los boliches. Te lo afané. En ese caso, sí. Pero puede coleccionar relojes, por ejemplo. También. Es más difícil, me dirás. Sí. Sí. Pero, bueno, una colección que es de las más reputadas es la de los huevos. Bueno, yo tenía un amigo que tenía una colección de relojes. Hermosa. Muchos relojes. ¿Ah, muchos relojes? Sí. Y algunos de ellos eran de cucú, otros campanados, de péndulo. Y al llegar cada hora... Ay, qué lindo. Tintan... ¿Todo sonaba? Tintan... 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 Era una cosa... Se volvió loco el tipo. Pero si tenía muchos, muchos... Tenía unos... 1500 relojes. ¿1500? 1500 relojes sin contar... Sí. Pulseras. Otros, claro. Pero no suena así porque son demasiado para sonar. Sonaban todos juntos. Y como el tipo era muy... Y los vecinos... Ah. Ah, los vecinos sonaban... Tintan... 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 ¡Papáren los relojes! ¡Qué quiero dormir! Son las cuatro de la mañana. Ya no sé... Bueno Bueno, sí, relojes es una colección Que puede... Corbatas usted no... Le puso de novia a este muchacho Bueno, una chica que detestaba los relojes Sí, detestaba Bueno, una noche Se levantó y tiró todos los relojes por la ventana Los 1500 ¿Sabe cuánto tardó? Qué malvada Y el muchacho se dio cuenta Sí Porque se hicieron a las 4 de la mañana Y él ya tenía el oído preparado Al tin, 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 tal, tin, tal, tin, tal, tin, pan Silencio Y empezó a gritar y dice Me estoy quedando sordo Claro ¡No, no! Ni los insultos Que mire, que mire su colección Fue a la sala donde tenía los 1500 relojes y no había ninguno Y estaba la novia mirándolo así Qué malvada Sí, dice Te tiré todas las chapitas Tiré todos los relojes Te tomé el tiempo Era mi madre Era su madre Era mi madre Y usted dijo que era su novia No, la novia de este señor Este señor era mi... Que juntaba relojes Le quedó... A mí me quedó heredé de él Esa frustración ¿Tiene un trauma usted con los relojes? No, tengo un trauma Nadie sabe de qué Pero para mí es eso Pero si usted, por ejemplo, se angustia Si yo le pregunto la hora Ah, sí No, no se ponga Me acuerdo de mi padre De los relojes tirados a la calle Yo era muy pequeño En ese entonces Claro Era pequeño que no había nacido Porque... Porque de hecho... Pero no los pudo recuperar de alguna manera Porque al fin y al cabo estaban en la calle Salió Pero habían pasado los colectivos Por la puerta de mi casa Pasaba el 104 Y se los llevó por delante Y los rompió todos Realizaba mi padre Mirandro Acá una aguja Acá una aguja Acá una manecilla Acá la plateada espera del reloj Y se quedó ahí en la calle Y sin embargo insistió con su madre ¿Quién? Su padre Ah, sí Lo que pasó, obvio El padre de uno es alguien que ha insistido con su madre No le digo que cuando la charla se pone metafórica A todo el interés Bueno, mire Sí Por ahora no me gusta nada de lo que usted me está queriendo No, ya veo Es que me está queriendo vender Estamos llenos de porquerías acá Como coleccionismo Llenos de porquerías Instrumentos musicales no le gustan coleccionar Coleccionar Yo coleccionaba flautas ¿No? ¿Flautas dulces? No, dulces amargas también Cada flauta tiene su historia Toda es clase de flautas ¿Quiere que le muestre alguna? A ver, muéstrame la colección Mire esta ¿De dónde es? ¿Cómo de dónde es? ¿Do? De Bahía Borrita, Provincia de Buenos Aires Y esta, mire Una flauta de pan La flauta de pan No, la flauta de pan es esta, mire ¿Y esta? Sí Esta Eso no es flauta Es la flauta del paso del tiempo ¿Cómo no? Bueno, son las que me quedan Las otras me las robaron Ah, ¿cuántas tenía? Tenía cuatro No tiene esas Por ejemplo, eso que usan los tiroleses en la boca ¿Eso es una flauta también? No creo ¿A qué te refieres? Es largo y soplan y emiten un sonido como un cuerno Es el erquencho Claro ¿Qué tiene? Un erque ¿El erque es una flauta? El erque es muy tiroles, pero de Jujuy Sí Sí, pero no es una flauta eso Bueno, lo que sea, señor Un instrumento de bien No, pero llega un momento que se genera confusión Con los instrumentos ¿Y sabe qué es lindo que le llaman también? Muñecos de tortas Ah Usted va a las fiestas Saca los muñecos de las tortas de casamiento Sí Y los colecciona Los pone arriba de una repisa Junto con las flautas Con los relojes Con las estampillas Y con los osos de peluche ¿Pero cuántos casamientos va para juntar muñecos de tortas? No es necesario ir Cuando a un amigo va a un casamiento Le dice, ¿te encarga una cosa? Por favor Etcétera ¿Quiere una flauta? Tráemela Ah, eso sí me gusta colaborar con el coleccionista De lo que fuere O sea, dándole ganas, por ejemplo, o no No, que le pide Mirá, yo voy para Varadero Uy, yo sé Tiene semana voy a Varadero ¿Qué te traigo? Le traigo un zurubí Entonces, a bordo de la colección Le traigo un sobrecito de azúcar Yo te voy a contar Una colección que verdaderamente tengo Y que me regaló un oyente no hace mucho Es una colección de cartas encontradas en la calle Es una tradición, ¿no? En tratar de formar un mazo Con barajas que se encuentran en la calle No vale pedirlas Ni robárselas a un amigo Ni mucho menos comprar un mazo de cartas Y sacarlas que no le falta Lo tengo ahí en mi casa Son 40 cartas Todas, pero de distintos mazos Y además son cartas encontradas en la calle ¿Cuánto hay que vivir para encontrar cartas? Hay que vivir mucho Hay que caminar mucho Este oyente creo que ya venía de una familia Sí, sí Me dedicaba desde hace más de 100 años Nunca encontré ni una carta Bueno, yo tampoco Pero me la regalaron Otros la encontraron por mí Claro Eso se llama cultura Que otros encuentren por usted Está muy bien Si no, cada uno de nosotros tendría que inventar Sí Los propios Somos una sociedad de consumidores Y no de productores Me dijo un tipo Hegel en la puerta Bueno Esto nos deja una enseñanza Sí, ¿cuál es? No, no sabría decirle cuál Pero nos deja una enseñanza Vamos a hacer una breve pausa Porque ya Ya mismo Vienen las canciones La música La música y el baile Yo colecciono Bueno, otra vez al señor se le cae la baba Sí Fue a Aguilés No, era Aguilés No, era Aguilés No, era Aguilés No, era Aguilés 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 cuando se aproxima Un suceso venturoso Se le cae la baba Por ejemplo Todos los 24 de mayo Sí Se le cae la baba Ante la inminencia del Día de la Patria Sí Y al 26 se le seca Sí Bueno, vamos a hacer una pausa Permiso Pausa